Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal En el tutorial de hoy vamos a aprender Cómo se borda con tiras de lentejuelas Para el tutorial de hoy vamos a necesitar Un trozo de tela para practicar O la pieza final donde vayamos a hacer nuestro bordado Una tira de lentejuelas del color que más nos guste Tijeras Hilo, aguja Y hacer posible un hilo que sea el mismo color que la tira de lentejuelas Nuestras manos y nuestra imaginación Bien, pues como veis aún sigo con el dedo herido Por culpa aquí del amiguito que me está jalando la tira Pero bueno, se intentará lo que se pueda Como primer paso tengo preparada mi aguja con un hilo doble Metido por el boquetillo y sacado Y un nudo con las dos cabitos al final ¿Vale? Pues bien, lo primero que tengo que hacer es coger mi tira de lentejuelas Y coger una de las puntas Y como veis siempre vienen un poco así de cortarlo y eso Pues la verdad que no viene muy bien hecho el principio Entonces, primero que nada pues voy a asegurar el filo Para que no quede esta cosa tan feita aquí al principio del bordado Pues bien, voy a coger mi tijera Y voy a cortar Por aquí, ¿vale? Por la primera lentejuela que yo creo ya que está bien Pues bien Cojo mi tijera Y corto Y corto Aquí, el sobrante Y esto lo tiro Ahora Cojo mi aguja Y doblo la primera lentejuela que sobra Hacia adentro Y voy a afianzar y a coser por aquí Bien Como veis Ya tengo mi tira de lentejuelas afianzada Esto, si os queda algún hilito como a mí Pues lo único que tenéis que hacer es cortarlo con la tijera No tiene más Yo he puesto hilo blanco para que haga contraste y se vea bien en la cámara Pues bien, ya que lo tengo preparado Voy a comenzar a colocarlo en la tela Lo coloco de la forma que yo quiera Y voy A hacer Una primera puntada Hacia abajo Y ahora que tengo Mi aguja hacia abajo Tiro De la tira de lentejuelas ¿Vale? La saco Por un boquetito Más o menos A una distancia Prudencial Ni mucho ni poco Unas 4 o 5 lentejuelas A ver ¿Veis? Lo saco por el boquetito Vuelvo a jalar del hilo Y ya que lo tengo arriba Lo voy a meter por aquí ¿Veis que el hilo desaparece? Pues bien Hago mi puntada Queco Hago mi puntada Justo ¡Ay! Justo por debajo De la siguiente A la mitad Pincho la tela Y saco La aguja Por debajo Y como veis Uy Mi hilo Ha desaparecido En mi caso Se aprecia un poco Porque el hilo es blanco Y la lentejuela es roja Pero si el hilo hubiera sido rojo Pues esto hubiera desaparecido Yo normalmente Esto Que queda aquí Lo suelo dejar siempre O por detrás del sujetador O que quede por debajo De una tira bordada O de alguna forma Para camuflarlo Pues bien Si yo quiero seguir bordando Cojo mi aguja de nuevo Y voy a volverla a sacar Unas dos o tres Lentejuelas Más adelante La saco por el boquetito Vuelvo a jalar Y ya que tengo mi hilo por delante Está bonito, ¿eh? Pues vuelvo a repetir La misma operación Meto el hilo Por detrás De la siguiente lentejuela Clavo Hacia la mitad Y vuelvo a jalar Y vuelvo a jalar mi aguja Por el lado contrario Y si nuestro queridísimo ayudante Nos deja Toma Pues veis Este es el resultado Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y si es así Manitas arriba Comentad Suscribiros Y nos vemos en el próximo tutorial Para cualquier duda O si tenéis alguna petición Dejad un comentario O poneros en contacto conmigo En cualquiera de las redes Que aquí aparece ¿Ve? 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 Gracias por ver el video.